Damos solución a esta ecuación diferencial y le daremos esta forma de resultado. Lo que haremos aquí será lo siguiente, verificar los 5 pasos para darle solución y ver que es una ecuación diferencial original y exacta. Paso número 1, darle esta forma de ecuación diferencial con la función m por dx más n por dy y esto es igual a 0. Si te das cuenta, al comparar con esta expresión ya está escrita en esa forma. Por tanto, el paso 1 está más que verificado. Y ahora vamos a reconocer quién es el m y quién es el n. Al hacer la comparación puedes ver que el m es 1 más y cuadrado y esto más xy cuadrado. Y ahora, por otro lado, el n te puedes dar cuenta que es a x cuadrado por y más y y esto más 2 veces xy. Ahora, el paso número 2 era verificar que estamos ante una ecuación diferencial de manera exacta. ¿Y cómo verificamos eso? Pues hacemos la derivada de m respecto de y y la de m respecto de x. Si son iguales, es una ecuación diferencial exacta. Así que, por tanto, voy a derivar esta m, la derivo respecto de y o también puedo colocarla en esta notación, m y un subíndice y. Y la derivada de esto respecto de y es la derivada de 1 o es 0. La derivada de y cuadrado es simplemente 2y. Y la derivada de xy cuadrado vendría a ser 2xy. ¿Sí? Porque la derivada es respecto de y. La x es como una constante. Bien, ahora para el n. Algo similar. La derivada de n respecto de x. Al hacer su derivada me queda. O bueno, también puede ser n de x. ¿Sí? Y en cualquier notación valida. Ahora, su derivada de esto respecto de x es la derivada de x cuadrado por y es 2xy. La derivada de este y es 0. Y la derivada de 2xy es simplemente 2y. Bien, de manera que te puedes dar cuenta que tanto la m de y como la n de x son iguales. Por tanto, el paso 2 está verificado. Es una ecuación diferencial exacta. Y si es exacta, ¿qué ocurre? Que existe una función que se llama f de x, la cual tengo que yo encontrar. Esa función al diferenciarla es igual a 0. Su diferencial es igual a 0. Y esto aquí implica que esa función tiene que ser igual a constante. Porque si la función, su diferencial es un 0, quiere decir que no cambia. Por tanto, estamos en una función constante. Y esto me va a ayudar a dar solución a mi función diferencial. Además, otra forma de ver esta diferencia de escrito es de esta otra forma. La derivada parcial de f respecto de x por dx más la derivada parcial de f respecto de y por dy igual a 0. De esta forma. Así que, al hacer la comparación de esto con esto, podemos ver lo siguiente. Que lo que está aquí, de f de x, eso es m. Y por otro lado, lo que está de f de y, eso es el n. Así que voy a colocar esto por aquí. Así que decimos, la derivada parcial de f respecto de x, eso es m. Sí, eso es m. Pero, ¿quién es m? M es 1 más y cuadrado más xy cuadrado. Y de igual forma para la derivada parcial de f pero respecto de y. Ahora, ¿quién es esto? Eso es n. Sí, n. Pero, ¿quién es n? n es x cuadrado por y más y más 2xy. Bien. Ahora, lo que haremos después de esto será lo siguiente. Y la paso 3. Me dice, integrar o m o n. Tú eliges cuál. ¿Sí? Por conveniencia, elige la que es más sencilla de hacer la integración. Así que, en este caso, yo voy a elegir la m. ¿Sí? La m para integrarla. Así que voy a elegir la primera. ¿Sí? Para integrar. Y esa integral lo hacemos respecto de x. ¿Sí? Así que al hacer esto, me queda lo siguiente. Voy a multiplicar ambos lados de aquí. ¿Sí? Ambos lados. Voy a multiplicar por un diferencial de x para poder integrar. Así que esto me queda de la siguiente manera. Por dx aquí. Y también por dx aquí. Y esto lo puedo integrar tanto a la derecha como a la izquierda. De manera que la integral que está por aquí, por la izquierda, eso simplemente es f. Porque la integral, la derivada son operadores sin platos. Así que en la izquierda me queda f. Y en la derecha, o sea, la integral de acá, recuerda que es respecto de x. Así que la y es como una constante. Así que esto me queda de la siguiente manera. Me quedaría, por un lado, la integral de 1, x. La integral de y cuadrado sería x, y cuadrado. Y la integral de x por y cuadrado sería más x cuadrado sobre 2. Y esto por y cuadrado. Y esto más una función que depende de y. ¿Por qué? Porque recuerda que yo estoy haciendo aquí la derivada de f respecto de x. Así que de alguna manera estoy obviando esa función que depende de y. Así que debo agregársela acá, a la derecha, a la integral. Esta función que depende de y. Bien. Ahora, el siguiente paso era derivar. Una vez integrado, habíamos que derivar. ¿Sí? Derivar f, esa misma función, respecto de x o respecto de y. En este caso, hacíamos lo siguiente. La función que yo elegí para integrar fue respecto de x. ¿Verdad? Y así obtuve f. Ahora tengo que derivar esa función, pero respecto de y. Y al hacerse derivada respecto de y, hago lo siguiente. La derivada de f respecto de y. Y eso me queda. La derivada de x, cero. La derivada de x cuadrado por y cuadrado. Me queda dos veces x, y. Más la derivada de esto. Me queda simplemente x cuadrado por y. Y más la derivada de esta función que depende de y. Y la voy a poner como c', ¿sí? C' de una función derivada. Ahora sí. El paso 5 era hallar cuánto vale esa constante. Esa constante c. Así que esa constante c la puedo hallar haciéndola la igualdad entre esta derivada con esta otra, ¿sí? Al igualarlas me queda lo siguiente. Me queda, por un lado, x cuadrado por y, más y, más dos veces x, y. Y esta es igual a esta que está por aquí, que sería 2xy más x cuadrado y. Y esto más una función que depende de y. Pero recuerda que está derivada, ¿sí? No se prima. Bien, de manera que puedes dar cuenta que aquí se puede simplificar varios términos. Por ejemplo, x cuadrado y se va con este x cuadrado y. 2xy con 2xy se va. Así que lo único que me queda aquí es y igual a una función c' que depende de y. De manera que esto se puede ver de otra manera. Como la derivada de c respecto de y y esto es igual a y. Y esta diferencia de aquí la puedo mandar a la derecha. Al hacer ese paso me queda y por dy. Ahora sí, puedo integrar ambos lados, tanto a la derecha como a la izquierda. La integrada de la izquierda simplemente queda la c, ¿verdad? Que es lo que yo quiero conocer, la función que depende de y. La derecha me queda y cuadrado sobre 2 y más una constante que voy a llamar a. Por tanto, la constante que yo quería conocer vale a, ¿sí? A. Pero recuerda lo siguiente. Yo lo que quiero conocer es cuánto vale la función. Porque esa me va a dar mi solución. Esta f. Así que, mira, voy a reemplazar el valor de c y aquí porque eso me faltaba conocer, ¿sí? Al reemplazarla en esa ecuación me queda lo siguiente. Me queda que la función f, la función f que depende de x y de y es igual a x más x y cuadrado más x cuadrado sobre 2 por y cuadrado. Y esto más, sé que depende de y, pero sé que depende de y es y cuadrado sobre 2 y esto más a. Pero recuerda, ¿quién es esta función f de aquí? Esta función f dijimos que es una constante, ¿verdad? Es una constante. Así que esta función de acá la puedo igualar yo a una constante. Es, en este caso, la k que elegí. Así que, ¿qué te parece si este a lo mando al otro lado? ¿Sí? Al mandar al otro lado me queda lo siguiente. Me queda x cuadrado más x y cuadrado más x cuadrado sobre 2 por y cuadrado. Y aquí me va a quedar algo relevante. ¿Sí? Aquí me queda k menos a, ¿verdad? A la izquierda. Pero mira, mi solución de mi función diferencial estaba de esta forma. Y a priori no parece tener esta forma. Mira. No pareciera. Así que lo que haremos será lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 a todos. ¿Sí? Bueno, aquí es aquí nada más. Vamos a multiplicar por 2 a todos. A multiplicar a todos por 2 me queda 2x más 2x y cuadrado más x cuadrado y cuadrado más y cuadrado. Y esto es igual a dos veces k menos a. Muy bien. De manera que aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo factorizar un y cuadrado. Y cuadrado, y cuadrado, y cuadrado. ¿Sí? Puedo factorizar. Al hacer esa factorización del y cuadrado me va a quedar. 2x más y cuadrado más 1. Y esto es igual a dos veces k menos a. Pero mira, dos veces k menos a es una constante, ¿verdad? Es un número por constantes. Así que esto voy a poner como una nueva constante que voy a llamar una seminúscula. Sí, seminúscula. Bien, y ahora esto de aquí, x cuadrado más, bueno, aquí es, aquí es, perdón, aquí es x cuadrado. Aquí está x cuadrado. Bien, esto de aquí, 2x más x cuadrado más 1. Lo puedo cambiar el orden y verlo de esta manera. Así como x cuadrado más 2x más 1. Y te puedes dar cuenta que esto es un binomio al cuadrado, ¿verdad? Así que esto te queda de la misma manera. 2x más y cuadrado por x más 1. Y esto al cuadrado y esto es igual a la constante c. Bien, así que esta sería ya la solución de mi ecuación diferencial. 2x más y cuadrado por x más 1 al cuadrado. Y esto es igual a la constante c. Y ahora sí, ya tiene la forma del resultado del libro. Bien, cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Chau, chau. Chau, chau.